Para abrir la noche, cerrada de adentro, desde que su aliento es país, es país de adiós. Para que al final, la voz es parejas, entonando quejas, desafíen en luz. Para que al final, la voz es parejas, entonando quejas, desafíen en luz. ¡Gracias! Se fue a parar, a la esquina, precipicio, recibirá confesiones y desquicios. Quedan sus labios, los resabios, de aquel amor que no olvidó. Pero noche a noche sigue, esperando quien la abrigue. Otros más presos, de su exceso, una y me voy, la mía y suena. Juegan en la misma mesa, los insomnios, la dureza. La noche irrumpió, saturado de cuentos sumergidos, sin darse por vencidos. Y guió, su noche llegó, rebuscado no acalla la esperanza, la danza o la batalla empezó. Lai, 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 lai Los recuerdos se desvelan Pachas funestas Tan infestas De realidad Salen a andar ¿Quién sabrá de su pasado? Divergente o confinado Mozos serenos Cantineros Por ella están Sin ella no hay Siempre estoy formando parte De esa fauna Incinerante La noche lupió Se pinta, se brinda Y se cambia la forma Elige ser ella Y enfrenta la norma Es solo poder habitar En la noche Hasta la salida del sol La noche irrumpió Saturado de cuentos Sumergidos Sumergidos Sin darse por vencidos Y Dios Su noche llegó Revocado No a callar la esperanza La danza La batalla Empezó La noche Se rompió La noche Se rompió La noche La noche Se rompió